Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo audio de Mexican Beauty Queens. Me presento, yo soy Carlos, el administrador del canal. Hoy seguiremos hablando acerca de nuestras reinas mexicanas que se encuentran en los diferentes certámenes internacionales que se llevan a cabo actualmente. Nevaí Torres en Miss Internacional, Aranza Molina en el Reina Hispanoamericana y Melisa Flores en el MISER. Ahora, primeramente vamos a hablar de la bellísima Nevaí Torres, quien se encuentra en Japón en el certámenes Miss Internacional. Ella ha venido destacando a lo largo de la concentración los principales portales de belleza en el mundo, que son Global Beauties y Misosology, la colocan dentro de su top final. En su más reciente lista de favoritas, Global Beauties la coloca en el segundo lugar y Misosology la coloca en el séptimo lugar. Hay que confiar más en los top de Misosology, puesto que ellos tienen personal dentro de la concentración que sigue muy de cerca las actividades de las chicas. Y recordemos que Misosology el año pasado acertó a la ganadora, que fue Kevin Liliana de Indonesia, y Global Beauties no. Pero eso no quiere decir que Global Beauties sea malo, puesto que él acertó en todos los demás Grand Slam. Nevaí Torres ha venido luciendo acorde a lo que Miss Internacional busca, que es una chica sobria, bella, elegante, con porti, con gracia. Un requisito fundamental en el Miss Internacional es el inglés. Tengo entendido que Nevaí domina muy bien el inglés. Cuando llegue al top 8 final, el top 8 final da un discurso en inglés. Un discurso puede ser de cualquier tema, pero ese discurso es el que normalmente da la corona y eligen a la ganadora. Esperemos que Nevaí se haya preparado muy bien para esa parte. Es la parte en la que quizás le ha faltado un poco a las mexicanas para hacer top 5 final o para la corona. Las mexicanas que han ido en años anteriores. Y pues decir y desearle muchísimo éxito a Nevaí en esta parte. Mañana es la competencia preliminar en traje de baño. Algo que no se había hecho en años anteriores. Es la primera vez que se hace. Quizás esta parte no sea el fuerte de Nevaí, pero igual no es impedimento para que Nevaí sea parte de un top 5. Puesto que el cuerpo no es algo que Miss Internacional priorice como tal. O sea, es importante, pero no es algo que determine. Lo hemos visto claramente con las ganadoras de años anteriores. Kevin Liliana de Indonesia y Kili Bersosa de Filipinas. Deseándole mucho éxito a Nevaí en el Miss Internacional. Sabemos que hará un gran papel y estamos muy orgullosos de ella. Seguimos con Aranza Molina. La final está próxima. En estos momentos ya se llevó a cabo la entrevista con el jurado. Ya llevó ella a cabo la entrevista con el jurado. Esperemos que le ha ido muy bien. Quizás esta parte de la oratoria era su punto más débil. Pero a lo largo de la concentración ya hemos visto que se aplicó y mejoró bastante. de las galas de Mexicana Universal ahora sonó mucho mejor. Y pues verdaderamente esta era mi preocupación sobre ella. Porque en lo demás que es presencia escénica, pasarela y todo eso. O sea, con eso no hay nada de preocupación con ella. Ella es perfecta en eso. En cuanto a la presencia escénica, a la pasarela y toda esta parte. Y bueno, en verdad que estamos confiados que ella va a pasar el primer filtro. Pues ha sido una de las chicas más destacadas. Ha ganado premios, importantes premios. Mis elegancia, mis fotogénicas, los labios más bellos. Ha sido finalista en Mejor Silueta, Traje Típico y Chica Amazonas. Y pues se consolida como una de las grandes favoritas. Algo muy importante que debe de tener Aranzas, que debió de considerar Aranzas, espero, es la parte final. Porque igualmente, al igual que todos los certámenes, es la que da la corona. Que sea ella misma a la hora de la pregunta final. Que no se ponga nerviosa. Que hable del corazón. Y verá que los resultados ahí van a estar. Y pues deseándole igualmente, como a todas las mexicanas, muchísimo éxito en su certamen. Y por último, vamos a hablar de la bellísima Melisa Flores, quien se encuentra en el MISER. En estos momentos, ya se llevaron a cabo dos de tres preliminares. La primera fue la de competencia de cuerpo y forma. Que es el desfile en traje de baño con el rostro tapado. En este caso, ya estuvieron unas gafas y un sombrero. Y la segunda es la entrevista con el jurado. Donde se hablan temas ambientales. Y qué ha hecho por el medio ambiente. Y todo este tipo de cuestiones que el MISER maneja. Estamos muy contentos, muy felices con la participación de Melisa. Estamos seguros que va a pasar el primer corte. Y muy agradecidos los fans, principalmente, con la organización MISER México. Por esta nueva forma de preparar a las reinas. De elegirlas con anticipación. Para poder llegar fuertes a los certámenes internacionales. Sabemos que Melisa va a ser un buen trabajo. Y desándole siempre lo mejor. Y bueno, para terminar, me gustaría pedirle a todos los que nos escuchan. Que nos unamos como mexicanos. Que apoyemos a nuestras reinas. Que ahorita ya cualquier crítica negativa. O cualquier cosa que quieran decir a las chicas. Pues ya en lugar de apoyar. Ya no les pueden hacer nada más que destruirla. Pero, por favor, ya no. Mejor unámonos. Y seamos un país unido. Aprendamos de los filipinos. Que ellos hasta su candidata menos. Aunque su candidata no sea fuerte al título. Ellos la apoyan como si fuera favorita. Y por eso es que siempre las filipinas son muy favoritas al título. Y bueno, eso sería todo por hoy. Que pasen bonita tarde.